Visite los mercados, hoy vamos a hacer algo rico, mi estimado Selena, vamos a hacer un Top Blade Avocado Sandwich, que es un sándwich, que es un buen corte de carne y lo quiero aprovechar y hay mucha gente que me dice que carne voy a conseguir, vamos a ver los ingredientes y nos vamos a poner a cocinar de volada. Ok, quiero mandarle rápidamente un saludo a la niña Julia hermosa, que es la señora que viene aquí y vende fruta, Frank, pero ayer me consiguió semilla de pan, fui feliz. Bueno, ahí está, mire, vamos a ocupar 6 onzas de Top Blade, quiero que vean el marmoleo que tiene esa carne, precioso. Sí. Además, vamos a ocupar 2 onzas de mantequilla, vamos a ocupar 3 dientes de ajo, una rama de romero fresco, medio pan baguette, 4 onzas de queso parmesán también, una cebolla en julianas, 4 onzas de panela molida. Bien, vamos a ocupar media taza de agua, un aguacate, que estamos en temporada, 4 onzas de crema, sal y pimienta al gusto. Okidoki. Hablábamos del marmoleo, que es algo bien importante que usted tiene que encontrar en la carne. ¿Qué le va a echar a la carne? No se complique, solamente le va a poner sal y pimienta al gusto. Okidoki. Entonces vea, pimienta negra recién molida. Ahí está viendo usted, toda esa parte que ve de grasa interna. Ok. Es lo que se llama marmoleo y es la que le va a dar a usted el sabor intenso en una carne. Muy bien. Fran, la otra vez rápidamente hablábamos, porque hay personas que, bueno, este es un trozo de carne, obviamente. Sí. Como dice papá, trozo, o sea, calidad, o sea, nivel. Pero le ponen mostaza, le matan ese sabor. Exacto. No lo haga. La gente a veces por ponerle le pone salsa inglesa. ¿Comienzo con el queso? Le pone, sí. Para mientras mi querida Celia lo que va a hacer es ponerle queso al baguette y lo vamos a llevar al horno. Que he puesto acá en la carne, he puesto el aceite y he puesto mantequilla. La mantequilla me va a ayudar a suavizar. Y vamos a poner unos dientes de ajo y vamos a poner el romero. Vea. Entonces esto va a saborizar. ¿Qué voy a hacer con esto? Vamos a darle, porque la carne también, muchas veces nosotros cometemos el error que la carne la ponemos a saltear y a saltear y a saltear y se empiezan a salir los jugos y creemos que eso está bien, cuando realmente no, no está bien. Eso lo que hace es que le va a dar a usted, se le van a salir todos los líquidos y le va a quedar la carne dura. Ok. Entonces. Ahí está. Los introduzco al horno. Ahí está. Lo va a llevar al horno, por favor. Aquí estoy caramelizando un poco de cebolla. Hay personas que no le gustan las cebollas, pero caramelizada sabe diferente. ¡Qué rico! Entonces, pongo acá la panela. Me gusta mucho trabajar con panela en lugar de azúcar. Ajá. Y, ¿qué más? Vamos a poner quesito por otro lado. Entonces, la panela que es, también usted sabe, es atado de dulce y al entrar en contacto con el calor, empiezan los cristales a derretirse y empieza a hacerse un caramelo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un poco de agua. Ok. Si puede, ponga agua caliente. Muy bien. ¿De preferencia, entonces? De preferencia para no detener la cocción. Muy bien. Entonces, véngase a este lado, mi querida Celica, y va a estar acá. Ahora, acá tengo mantequilla y vamos a empezar a hacer esto. Miren, va a empezar a bañar el steak, miren, con los ajos, con el romero, para darle sabor a ambos lados. ¿Cuánto tiempo va a estar el steak en la sartén? Aproximadamente, si usted logra conseguir unos 400 grados, lo va a tener 5 minutos, 4 por lado. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a poner y vea, ¿qué es lo que está haciendo Celina? Tiene el líquido, vamos a empezar a que se empiece a evaporarse el líquido y esto le va a dar a usted la consistencia para que tenga el caramelo en la cebolla. ¡Qué rico! Ahora, vamos a hacer un recuento. Carne. Carne, busque una carne que tenga un buen marmoleo, ya lo vio el marmoleo que es la grasa interna que tiene la carne. Número dos, le va a poner solamente sal y pimienta. Primero, engrasa la pieza y le va a poner sal y pimienta, eso es suficiente aderezo. Hay gente que le pone mostaza, hay gente que le pone salsa inglesa o salsa china, pero eso es nada más como poner un perfume adicional al perfume propio de la carne. Ok. No necesita nada. Segundo, lo va a poner a 400 grados en la sartén y va a poner un poco de mantequilla que le va a ayudar a suavizar antes previo. Le pone aceite para que no se queme la mantequilla. Pone unos dientes de ajo, los dientes de ajo saborizan el líquido y el romero también. Y lo deja cocinar a 400 grados por 5 minutos o 4 minutos por lado. Vea usted cómo lleva las cebollas. Ya cambiaron de color. Me encanta. Entonces, ahora, pero mire, eso me va a quedar dulzón. Pues entonces le podemos poner un poquito de sal y pimienta. Me gusta. Me gusta. Fíjese, yo de verdad, Fran, lo que tengo que estar acá con usted en Olé El Salvador, no he llegado a realizar todas las recetas a mi hogar, pero he aprendido muchísimo. Y hoy, por ejemplo, me llevo esto, de ponerle mejor panela en el azúcar. ¿Cómo es? A la cebolla. Sí, lo que más es que a veces ponemos azúcar, pero el azúcar ya está procesada. Entonces, es más sano, llamémoslo así, el ocupar atado de dulce o panela. Así es. ¿Cómo se va a rayar la panela? Con el... Con un rayador y usted lo pone en un... Perfecto. Y si no, pues mire, lo enrolla en una mantita y ve, ya le sale espolvoreado. Así es. Yo tengo la bendición y eso no me canso de decirlo y decirle al señor, gracias porque mi esposo puede cocinar, pero de una manera espectacular. Ahí sí que le doy gracias a Dios. Pero yo soy una buena ayudante también. Pero bueno, lo bueno es que... Soy una buena ayudante, Chele. Sí, sí. Lo bueno es que siempre busque un motivo para cocinar con su familia. Eso, pues quiera o no, une los lazos. Hizo un chirmol delicioso, pero hombre. No digo que todos sean iguales. Aquellos tomates como quieran, Juliana, Fran. Y le dije, ahí sí te voy a ganar yo porque mi madre, si yo le doy este tomate, me lo avienta en la cara. Ahí sí lo parto yo mejor. Pero el sabor le quedó teístico. Ah, ok. Más el amor que uno tiene, lo hace doblemente especial. Así es. Bueno, ya tengo el steak y entonces lo que voy a hacer, me llevo acá la carne y para mientras, tengámoslo ahí, lo voy a tapar. Mira, este es otro truco que le voy a dar. Lo voy a tapar un momentito en papel aluminio. Ajá. ¿Qué va a hacer así? La carne se ha sometido por el calor a un estrés muy fuerte. Entonces toda la fibra intramuscular se contrae. Al dejarlo fuera del fuego, por un par de minutos, entonces esa fibra empieza a relajarse. Y es donde empieza a soltar los líquidos, que es el sabor de la carne. Entonces tengo acá, esto ya no lo voy a ocupar. Vamos a sacar el aguacate. Avocado. Vea. Qué rico, amo el aguacate. No me explico cómo hay personas que no les puede gustar el aguacate. Sí, bueno, pero lo bueno es que aquí tenemos la bendición de que hay aguacates casi todo el año. A mi hermano, por ejemplo, no le gusta la cebolla. Yo creo que depende también, o sea, hay, 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 hay que hacerla bien. Sí. Entonces ya tengo acá aguacate. Vamos a sacar el pan que mi estimada Selly ya puso en el horno. Lo tengo acá. Vea cómo quedó. Entonces vamos a poner cebolla. Primero vamos a poner. La necesito. A ver, no, no, no. Vamos a empezar con el aguacate. Ok. Entonces vamos a empezar a poner aquí. Ya está Belasca. Solamente le ayudo a que empiece a lasquearse mejor. Le vamos a poner crema. ¿Le gusta la crema con el aguacate? Sí, mucho. Ya le dije que seré un plomo pero estático vestido de blanco. Oh, pobreza yo. No, pero el aguacate. Es grasa natural. Mentámonos. El aguacate es grasa buena. Pero no, no engañemos. No, me como dos panes. Me como como seis. Ya les dije, ser un globo aerostático. Pero bueno, no importa. Qué vive el amor. Qué vive el amor. Vale. Entonces ya ponemos el aguacate. Mire, tenemos un sándwich donde hemos puesto el queso. Ya se derritió el queso y ahora va el aguacate. ¿Qué más? Vea, cremita. Me ha portado bien. Bueno, todos estos días he estado aprovechándome de su comida, Fran. Sí, pero me alegra. No será la excepción. Vea, crema sobre el aguacate. Ahora, ¿qué más? Cebolla. Vamos a poner la cebolla. Ahora sí. Pero me vamos a poner acá, mire. El plato. Para ya empezar a ponerle forma. Ok. Ayer le preguntaba a Fran por qué hizo esa delicia de puré. Venga, para acá. Rico, ¿vea? Sí. Y le digo, Fran, o sea que entonces así se sirve el puré. Le digo, no es que empecemos las cuarniciones. Para que se lo tomen en cuenta, señora, me dice, no. Se pone todo el puré en la mesa y cada quien agarra. Ah, vaya. Le dije, porque yo ya iba pensando hasta en un depósito redondito para ponerle en el plato. No. Está bien. Todos los días se aprende. Ya ve, voy a prendir la panela. Mire esto. Qué cosa más buena. Y bueno, ya pasaron dos minutos. Lo muero. Sí. Ahora vamos a sacar y vea usted, aquí ya tengo los jugos. Qué rico, qué rico. Entonces sacamos acá. Qué delicia, Francisco. Estos jugos los vamos a reservar. Esto no se bota. Dígame, Chele, si no se le hace agua a la boca a los salvadoreños. Y vamos a empezar a cortar. Vea, jugosita la carne. Qué rico. Entonces usted tiene un buen corte de carne, pero solo tiene uno y quiere compartir. Entonces haga esto, haga un sándwich y ahí le va a quedar bien rico. Qué pasa con la grasa que tiene, la grasa externa. Quítesela, eso solamente le ayuda a saborizar. Entonces, ya empezamos a poner acá los pedacitos de carne. Mire. El término de la carne, eso sí es al gusto. Hay personas que dicen, uy, le quedó crudo. No, no quedó crudo. Todavía tiene sabor la carne y eso hay que aprovecharlo. Entonces, vea. Si a usted no le gusta tan roja, pues entonces la pone un ratito más ahí en la carne. Y al final, se acuerda de los jugos. Entonces vea. Qué delicia. Lo va a poner acá. Y ahí, Fran, si quieren también le pueden poner chilito o más sal y pimienta. Esto es al gusto también, ¿verdad? Y otro tema más. Y usted le quiere poner más sabor a todo. El juguito. Entonces el caramelo se lo empieza a poner acá y ahí tiene, mire. Qué delito. Así que ya no me vaya a decir de que usted está haciendo sándwich aburrido, porque acá en Delicias Culinarias hacemos también sándwich coquetones. Así que vea, ya está aquí para que usted disfrute con su familia. ¿Dónde va a encontrar la receta? La receta la encuentra en mi página, Chef Franca Arevalo, en Facebook. O si no, en Instagram es arroba Chef Franca Arevalo. Qué delicia. Y de todas maneras, ahí lo va a encontrar la foto coqueta en la página de Ola El Salvador. Si usted quiere venir a cocinar con nosotros los viernes, escríbanos a la fanpage de Ola El Salvador en un inbox y díganos, yo quiero venir a cocinar con el chef, con Selena, con Gigi, con Lorena. Ah, réteme, réteme. Y venimos y cocinamos los viernes, la va a pasar súper bien, así que solo mande su receta y yo con el mayor de los gustos la compro y cocinamos juntos. ¡Súper! Bueno, ahí está. Felicidades, Fran, de verdad, de estar delicioso. No le estoy haciendo ojitos para que me dé. Usted sabe que siempre le chuleo la comida. Sí. Pero bueno, continuamos con más de Ola El Salvador. No se olvide nuestra campaña, Seamos Útiles. Necesitamos cuadernos, borradores, lápices, borradores, todo. Edificio y centenario a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si no puede venir, ya le dije, escríbanos a nuestras redes sociales, que de alguna u otra manera hacemos que su ayuda llegue a estos chiquitines. Estamos hablando de Sonsonate en la Escuela Vista Hermosa. Útiles nuevos. Pausa y aviones.